En la localidad de Palmar se concretó el cierre y balance de gestión del intendente lloriano Agustín Bascú durante su periodo 2015-2020. Pero esto sirvió también para que se realizara la inauguración oficial de la piscina del complejo turístico, una inversión cercana a los 9 millones de pesos, obras que comprenden el cerramiento y la climatización de dicha piscina. Con mucho orgullo vamos a inaugurar esto y seguramente más de uno lo va a poder disfrutar y bueno, este es el trabajo de mucha gente, de muchos anónimos por supuesto, se hace con el dinero que pagan muchos de ustedes también, así que entiendo que es todo de todos nosotros, así que muchas gracias por acompañarnos y bueno, a disfrutar. Muy contentos, se pueden imaginar ustedes, si bien inaugurando otra obra muy bonita aquí en Palmar, a 70 kilómetros de Mercedes, digamos, la intendencia de esta misión ha descentralizado las obras también, hemos inaugurado obras en todos los puntos del departamento. Bueno, esto la verdad que es espectacular, sinceramente, solamente felicitar a la gente que trabajó en este proyecto y bueno, y la intendencia con el trabajo de muchos y muchos anónimos, se pueden lograr consolidar la ejecución en obras. O sea, por supuesto que yo, sinceramente, siento una línea enorme porque me siento parte del equipo, soy parte o la cara visible del equipo, si quieren decirlo de alguna otra manera, pero nunca dejo y nunca me olvido de la gente que en el diario vivir están construyendo en todos los aspectos, lo que es la administración bascula, desde que arrancamos, con todos los problemas que había y demás, pero bueno, siempre mirando el mejorar, siempre mirando el bien general y bueno, estamos muy contentos de llegar a esta inauguración, la verdad, y a dos días de terminar nuestra gestión. ¿Cómo nos puede resumir el proyecto en cuanto a inversión, a características de este espacio? Bueno, yo decía ahí menos rápidamente que esto fue en su momento un inversor privado que tenía cierto interés en desarrollar algo aquí, nos planteó ese tema y después, por diferentes circunstancias, por el tema de todo lo que conlleva acuerdos con UTE y demás, un poco complejo, decidimos nosotros en tendencia abordar esta mejora, bueno, encarar esta mejora, y bueno, se llegó al final una piscina climatizada para ampliar el periodo de que este complejo es visitado por mucha gente, bueno, que pueda ampliarse el periodo en épocas más otoñales o primaverales, y bueno, es una inversión que si bien no tengo ajustado el número, seguramente anda en el eje de 08 o 9 millones de pesos, bueno, son obras que se hacen con dinero, recursos genuinos de la Intendencia, como siempre, y no me aburro decirlo, impuestos que paga la gente, bueno, volcados para todo el mundo, para toda la gente de Soriano, bueno, hay que hablar para la gente de Uruguay, de Río Negro, tenemos al lado, bueno, y toda la gente que nosotros muchas veces conocemos, que visitan Palmar a menudo, semanalmente o mensualmente, vienen aquí a pasar sus días de descanso. Si bien todos sabemos que hemos trabajado muchísimo, y por supuesto veo las tardes, veo el video, y yo creo que el barrio de San Lorenzo no lo despega, yo creo que viene en el estadio de Rodrigo, son todos los que se me representan en cada actividad que hay ahí, o sea, los tengo como conmigo, los que son, porque realmente son ustedes muchas veces, los que están en el diario de Virgen, tú, la vi, la que está participando de ti, la de Uruguay, digamos, todo, Guillermo, que me diré, Guillermo, que está bien, muchas gracias, Guillermo, por lo comentar. Y la verdad que, más que nada, la razón más importante es que los están aquí, agradecimiento a todos, en el corazón se los digo, y también sepan, que tengo muy claro, porque históricamente, a lo largo de mi vida, me tocó, en su momento, convivir, hacer la relación, si no tengo un año por ahí, me tocó ir a la escuela de Gritlayaco, con unos 90 chiquilines, jóvenes, donde había, yo creo que 10 años, 10 años, lo que hacíamos deporte, estábamos en toda última hora, en invierno, jugando al fútbol, en barrado, cuando llegábamos a bañar, nos faltaban 10 minutos, que no hacían deporte, se ven en el costo del agua, y bueno, entonces, nosotros mañana no va fría, entonces, siempre me tocó estar, vivir, ahí, en este caso, estudiar con diferentes, muchos compañeros, y después me tocó trabajar con mucha gente también, con nuestros campos, y ahora estoy en esta gran empresa, que todavía es más grande que todas, donde uno, y uno tiene que ser, muchas veces, uno llega más rápido de una persona que a otra, esa es la realidad, nos entendemos más rápido como uno con nosotros, también eso es cierto, pero bueno, a pesar de eso, yo les quiero agradecer a todos, infinitamente, y con los funcionarios de directores, también quiero hacer, a pie, secretarias, secretarias de línea, todos también, ya, los alcaldes, concejales también, seguramente estuvieron acompañando la gestión, porque yo, sinceramente, se lo digo con razón, yo entiendo, si bien es cierto que esto de poner en la administración Bascú, Bascú Intendente, está bien, uno en la cara visible, pero yo estoy convencido de que muchas cosas son de anónimo, que gente que en mil reuniones de un Estado plantea una cosa, yo iba con una idea, me convencían, a la financiación, lo que decía el compañero ese, y bueno, entiendo que muchas cosas las decidimos bien, otras capaz que no tanto. Gracias. 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 Gracias.